Tengo un botecito que se descartó. Tengo un botecito con vela y timón. Con la suave brisa, baja dentro a la luz. Ya no se divisa, te le pasará. Tengo un botecito que se descartó. Tengo un botecito con vela y timón. Con la suave brisa, baja dentro a la luz. Ya no se divisa, te le pasará. Tengo un botecito que se descartó. Tengo un botecito que se descartó. Tengo un botecito que se descartó. Tengo un botecito con vela y timón. Con la suave brisa, baja dentro a la luz. Ya no se divisa, te le pasará. Tengo un botecito que se descartó. Tengo un botecito que se descartó.